bien como ya es costumbre cada jueves tenemos la presencia de la voz más atinada, más trabajada, más iluminada, y más capacitada de la vega, la presencia de iluminado miñoso. Buenas tardes. Eso. Buen día. La voz de la vega. Tan lindo y desafinó al final. Buen día amigos, gracias por recibirme cada jueves en el Mañanero, el dueño de las mañanas. Estamos como siempre bien acompañados de emprendedores y sobre todo de personas que se atreven a hacer política. Hoy estamos recibiendo en el Mañanero a un joven que a pesar de su corta edad ya tiene una trayectoria considerable dentro de la política y que no sé cómo se ha hecho porque su familia también ha trabajado bastante en ese sentido. Pero eso lo vamos a descubrir esta mañana. Nos acompaña el primer precandidato inscrito a la presidencia de la república. Así es. Así es. Wellington Arnault está con nosotros. Eso. Presidente. Ya, ya, ya. Declarado. Hay que declarar. Hay que declararlo aquí. Bienvenido. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias iluminada. Gracias por tus palabras. Boli, Manolo, Agüero. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. El equipo estaba deseoso de venir a este programa. A lo que más atacaban. Son de uno. Son de nosotros. Ya estamos aquí. Hablen ahora. Pues sí, eh. Feliz de estar aquí, de verdad. Y como bien dice iluminada, cuando nosotros iniciamos este proceso, la gente se se hace la pregunta, pero bueno, acá, están joven. Y porque me veo joven todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Pero tengo 43 años de edad ya. Ah, pero usted no ha pasado trabajo. No, no, no. ¿Qué fue? Usted no ha pasado trabajo. Lo que pasa es que ya me acuento temprano. Eso es. Pero vengo, para que tú sepas, de una familia humilde, con mucho orgullo. Nací en el 1975, mi papá acababa de llegar del exilio, viví en el INVI, mis primeros años, luego pasé a la Juan Toma Díaz número dos, que después vivió Peña Gómez ahí, y luego fuimos al millón. ¿Cuántos años hace que usted dejó la mala vida y dije esa cosa? De trío, de trío. Yo lo que hice, lo hice temprano. Ya yo tengo una hija de 18. Ah, es que no se puede encontrar en la calle. Decía el papá de un amigo mío que lo llevaron al colegio, porque el muchacho era tremendo, el que más fuñía en el curso. Y lo lleva a toda la dirección y todo el mundo, y cuando lo llevan allá, que acaban con el muchacho, le dice el papá, se para el señor. Pero ustedes no pueden decir eso, porque lo más lindo en la vida, lo más hermoso en la vida es un muchacho molestoso. No perdonaron. No perdonaron. Wellington, tus padres fueron diputados. Tu padre, una persona destacada en la política. Te quedaste en el Partido Revolucionario Moderno. ¿No has pensado que quizás Luis Abinader e Hipólito no te van a dar paso ahora? Déjame irme para otro lado. ¿O tú entiendes que cargas el peso del trabajo de tus padres que han estado y han militado en ese partido durante tantos años? Fíjate, iluminada, a nadie en la vida le dan paso. En nada. Si ustedes cada uno no se fajan, tiran para adelante, emprenden, no tuvieran aquí hoy un programa con una audiencia enorme, porque ustedes se decidieron. En la vida hay que jugársela. Y precisamente nosotros dimos un paso responsable y no un paso personal, una decisión de Wellington a no, sino de un equipo político. Ciertamente, mis compañeros, que son muy buenos porque nos hemos caracterizado por hacer una campaña decente. Para yo competir no tengo que hablar de nadie. No, pero está muy aburrido, Wellington. Es muy sano. Empieza a hablar de empezamos, cositas. Sí, sí, sí. Tienes que hacer como el día vinagre, que ya acabó con el procurador, pero no ha terminado todavía. No, no. Habla como que tú eres de la oposición. Nuestra visión. No, yo estoy hablando de mis compañeros. Es cierto. Te hablo de sus compañeros. Ahora, cuando hablamos de oposición, parece que usted no ha investigado cuál ha sido nuestra propuesta. Precisamente, he hecho una campaña decente, plantearnos mi visión ante mis compañeros, pero con una oposición contundente, diciendo las cosas sin pelo en la lengua. Yo he dicho que procure el PLD, que Wellington no sea el candidato del PRM, porque primero lo vamos a vencer y luego vamos a hacer una oposición contundente. Que el que se haya robado el dinero del pueblo tiene que regresarlo y tiene que cumplir con la justicia y mucho que se ha robado. Porque, ¿por qué tú crees que quieren insisten con la reelección, con la reforma? Es por el miedo de caer preso. Aquí nos conocemos todos. Todo el mundo sabe aquí de dónde viene. Esos funcionarios del PLD, en su mayoría, no pueden demostrar la riqueza que tienen. Y, por lo tanto, insisten en imponer una reforma constitucional, que es un tema cerrado, ¿para qué? Para garantizar su impunidad. Si Wellington fuera procurador, ¿a quién comenzara a investigar y a quién sometiera? Dame nombre, Wellington. Mira, fíjate, el procurador de la república, nosotros lo vamos a nombrar, porque Wellington no va a ser presidente de la república. Exacto. ¿A quién enviaría entonces Wellington no como presidente de la república a que el procurador investigue? Uno no puede, de manera alegre... No, alegre no, de las personas que han estado ahora. A todo aquel que no pueda demostrar cómo ha conseguido la riqueza que tiene. A todo aquel. Y lo digo de manera responsable, porque Wellington no es empresario, Wellington no tiene negocios con el gobierno, Wellington no solamente tiene compromisos con el pueblo dominicano y con el partido revolucionario moderno. Por lo tanto, este país necesita una visión diferente, que no tenga compromisos, que vaya a hacer un trabajo serio en la presidencia de la república y que como no tiene compromisos, no tenga miedo de actuar en función de lo que le conviene al pueblo dominicano. Ya usted se inscribió como precandidato. Fíjate, Bukele, por ejemplo, tú viste que el presidente de El Salvador, lo primero que hizo fue cancelar todos los hijos de los funcionarios. Bien hecho. Acciones concretas sin miedo. Bien hecho. Trabajar, que se pongan a trabajar. Mira, ya usted se inscribió como precandidato. Pero, ¿quiere decir que tú no puedes ir como diputado entonces? Eso fue un mensaje claro. Porque cuando uno empieza una carrera y como un proyecto nuevo, la gente es muy incrédula. Bueno, entonces se está proyectando. Bueno, entonces no me quiere. Para quedar bajito. Buscar una posición para caer en otra. Precisamente cuando decidimos, inmediatamente se abrió la inscripción, nosotros nos inscribimos el primer día para enviar un mensaje claro, que nosotros no estamos jugando, que esto es un proyecto serio, que busca la presidencia de la república, que el que aspira a la presidencia se inscribe y no puede optar por otra posición. Porque mucha gente dice, ah, pero ¿por qué, bueno? Si tiene su cargo seguro, va a aspirar a otra posición tan difícil, arriesgándose. Y yo respondo, que en la vida hay que arriesgarse. Sí. No hay éxito sin sacrificio. Y nuestro país ser indiferentes ante la situación que vive la República Dominicana no era una opción para nosotros. La gente está cansada que le den cotorra, que le vendan sueños, que le digan cosas que no se pueden cumplir. Por eso es que la propia juventud ya no le está copiando a ningún político. Estamos conversando con Willy Tovar, no, adelante. A propósito de la inscripción suya, que ya de manera oficial, después de la inscripción, Hipólito y Abinader le han tirado por los asautes. ¿Por qué? Le siguen hablando. ¿Se han medido? O sea, ustedes se han medido. Ya, mi sorprendente. La medición tuya la tienen ellos dos. Claro. Fíjate algo. La gente me preguntaba al principio, Willy, ¿tú hablaste con los compañeros? ¿Antes de? ¿Antes de? Claro que no. ¡Oh, oh! ¡Claro que no! No, yo duré seis o siete meses. Atrevisto, un fresco. Es que Willy Tovar no fue director político de campaña en el 2012 y director de la avanzada política del entonces candidato que ahora competimos. Pero que Willy Tovar no hizo equipo, fue el director político nacional presidencial de campaña en el 2016. Ah, pues tú te sabes todos los trucos, todas las mañas. Todo lo que se mueve, todas las mañas. Hay que darle los cuartos, tú te sabes todos los trucos. Yo lo dije, gente, todas las mañas. Lo que tú puedes estar seguro es que eso nos dio la oportunidad de nosotros estrechar relaciones primarias con todos los dirigentes a nivel nacional. Porque también fuimos presidentes de la juventud del partido. Todos esos dirigentes que hoy, que fueron de la juventud con nosotros, hoy son diputados como yo. Hoy son alcaldes, hoy son presidentes del partido. O sea, que tienen un protagonismo. Actualmente tú eres diputado. Sí, he sido leto dos veces como diputado. Pero actualmente lo eres, Jolyano. Lo eres. Qué bueno. Me gusta eso. Mira eso. Viene mi pregunta por ahí. Todo el mundo sabe que se rumora que para tratar de pasar la reelección se ha cotizado cuánto ustedes cobran los diputados del Partido Moderno. Y se dice que es posible que a ustedes le den un viejo téngale. Está en un 25. La cuora. Menos 25. Una cuora. 25 millones. ¿Cómo? Se ha dicho. Eso corre. Eso es cierto. Hasta en el departamento de limpieza de la Cámara de Diputados se sabe eso. Entonces, con tu cotización, ¿por dónde anda? ¿Cuánto tú quieres? Mira, Manolo. En este país... Ese viejo téngale para tu... Oye, oye. En este país nos conocemos todos. Sí, sí. Aquí todo el mundo sabe para quién. A mí me dijeron la primera vez en el 2010 que me juramenté como legislador. Mira, Wellington, en tres meses tú vas a saber aquí quién es quién. En el Congreso nadie se atreve a hablarle a Wellington o no de algo de esa naturaleza. De cuarto. Nadie se atreve porque ahí está en otro comportamiento. Sí, porque no es el sitio. Es de respeto a la Constitución de la República. Es un retablan que sea. Nosotros cuando hemos tenido que interpelar a un hombre del anillo del presidente cuando aquí en un momento que se estaba esperando recuerda que se pagaran que viniera el listado de la gente que cogió dinero de Odebrecht. Sí. El gobierno por nuestro trabajo de fiscalización nosotros determinamos que se habían pagado dos mil millones de pesos sin estar aprobados en el Congreso, en el Presupuesto Nacional y sometimos una interpelación. ¿Para qué? Para que se explicara esa situación. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué se insiste con el tema de la reforma constitucional? Precisamente por miedo. Por miedo porque han acabado con este país. Porque saben que si salen del poder van presos. Porque aquí todo el mundo sabe. Fíjate que la propia vicepresidenta de la República admite cuando dice que una tercera vía sería mejor que perder, perder con Danilo y Leonel. Ella dice y con la tercera vía sale más barato. Pero qué barbaridad. El final. Ella admite que con ella sale más barato. O sea, que con los cuartos del pueblo, que con los cuartos de nosotros. Ella cotizó. Pero oye, eso da, eso llora ante la presencia de Dios. Y nosotros tenemos, oye, Manolo, nosotros tenemos que, es que nosotros en este país tenemos que poner atención y muchos que están en el sector financiero, no todos, que están cómodos. ¿Por qué? Porque compran, manejan los fondos de pensión. Cómodos. Compran los bonos internos. Sí. A un interés exalto y también puede deducir de los impuestos cuando el gobierno no puede pagarle, cuando se cumplen los bonos. Está muy cómodo. Pero aquí estamos al borde de una crisis. ¿Cómo? Si esa gente impone en esa reforma, aquí no se sabe lo que va a pasar. Ahí puede haber hasta muerto en el Congreso Nacional. Uno se pregunta, como uno le preguntaría a cualquier precandidato a la presidencia, a ti te ha acogido con ser presidente. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Porque uno tiene como que sentir qué mérito tú tienes, o sea, qué propuesta realmente interesante, porque te le ofrecen al pecho. Sí. Entonces, ¿qué tú tienes que pueda generar un atractivo para la gente para que tú puedas ser presidente de la República? Aparte de ser joven. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. Sí, porque ideológicamente, ideológica y en términos de modelo económico, ¿qué tú le ofreces a la gente para que genere atractivo hacia ti? Vótate. Lo primero es voluntad, oye, de corazón, de hacer la cosa bien en la República Dominicana. Nosotros tenemos prácticamente ocho meses arando la tierra, Manolo. Eso es un concepto de nuestras visitas a cada provincia, municipio, distrito municipal. Visita sorpresa. Hablando, no, no, sorpresa. Usted es jabón, no, no, no. Esas son visitas efímeras. Yo te estoy hablando de visitas que no son de médicos. Yo duro cuatro días una provincia escuchando a la gente, voy al mercado. Ah, pues tú faltas mucho a la Cámara de Diputados. No, voy de jueves a domingo, cuatro días. Y usted no es casado. Las sesiones son martes y miércoles. Soy casado. Por eso tiene que salir más de su casa. Cuatro días. Oye, Dandy se queja de que Danilo sale los domingos. Los días que estoy en la casa la aprovecho bien. Sí, pero usted sale cuatro días. Usted está en la gloria. Bueno, está te quieto. Dandy, no te quejes de Danilo. Oye, la culpa es que tú vas a tu casa a dormir. He podido determinar que lo que, aparte de la inseguridad, que es el principal problema que tenemos, ¿qué está pasando? Nuestra juventud no tiene oportunidad. Nuestra juventud está apilada, no tiene opciones de tener un empleo. ¿Qué pasa en una familia aquí humilde? Se coge una lucha tremenda para que se gradúe en un joven. Pero después que se gradúa, con esa travesía que es graduarse, dura hasta 10, 11 años para conseguir un empleo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dale, déjame explicarte lo que he visto. Porque yo no... Este es de la oposición. No va a marear. No me lo estoy inventando. Nosotros vamos a transformar el modelo educativo. Aquí hay miles de empleos que según el propio sector privado, estudios que se han hecho cientos de miles de empleos de carreras técnicas, ¿qué está haciendo el Estado para cubrirla? Nosotros, conforme a la realidad de cada municipio, vamos a transformar los liceos en politécnicos con el 4%, el dinero está ahí. No estamos inventando. Cada cosa que hemos hecho ha sido bien estudiada para que conforme a la realidad del municipio, a la necesidad, con los sectores productivos, nosotros generemos carreras técnicas para que nuestros jóvenes... Porque lo estoy diciendo porque lo creo. El futuro de nuestro país está ahí. Los países desarrollados, fíjate los community colleges de Estados Unidos, Finlandia, ya prácticamente más del 50% de los jóvenes van a carreras técnicas. Tenemos que hacer un cambio cultural. Aquí todos tenemos que ir a la universidad, tener una maestría. ¿Por qué? Nosotros vamos a transformar el modelo porque, repito, Manolo, te estoy hablando claro. Y algo que se puede hacer... Tiene discurso. Y fíjate que cuando fui a Sánchez Ramírez, a Cotuí, que está la barrigol, que me reuní con la Cámara de Comercio de allá, ¿qué me di cuenta allí? ¿Qué diseño? Wellington, pero la mayoría de gente que trabaja en la barrigol, ¿tú sabes dónde son? No, de San Cristóbal, porque en San Cristóbal funciona el Politécnico Loyola. Pero si nos vamos nosotros, lo invito a ir a Verón, Punta Cana, allá está funcionando de manera espectacular un Politécnico impulsado por el sector privado. Ese modelo lo vamos a replicar porque precisamente uno de los factores que inciden con la propia inseguridad es la falta de oportunidades, el combate contundente contra la corrupción, porque si tú no combates la corrupción desde el Estado, si no hay un régimen de consecuencias claro donde la justicia sea igual para todos, donde el que se robe el dinero tenga que devolverlo y ir a la justicia, los funcionarios de hoy y los de mañana, porque no estoy hablando yo de verdad te admiro mucho y te tengo aprecio porque de la oposición eres como lo mejor. Y migración. Pero que eso es lo que siempre dicen cuando Hipólito estaba se robó muchísimo, se hizo de todo y no hubo ningún régimen de consecuencias, pero eso es otro 20, el país lo sabe. ¿Quién es que te está apoyando? Hipólito Luis Abinader, porque uno de los dos tiene que estar apoyando. ¿Cuánto te va a sumar en dado caso que tú no sabes? ¿O cuál se suma a ti? Nahuero, tú eres de los miembros. Oye, oye lo que te voy a decir. Oye, oye, Nahuero, los dos nos van a apoyar cuando ganemos la convención. Fíjate, el único precandidato oficial que tiene el partido. ¿y tú crees que es verdad que Hipólito te va a decir ve, cruza Wellington, ve, dale. Ahí en mi área. ¿Tú crees que en la mente de quién estaba que iba a estar empate de la serie ahora? ¿A quién te va a lesionar? Pero dime, ¿tú pensabas eso? No, no pensaba. ¿A quién te va a lesionar? El equipo del PSP está completo. No se ha lesionado ninguno. Lo que te quiero significar es... Luis Abinader es el lebrón de ese equipo. Oye, lo que te voy a decir. No va muy lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Lo primero, aquí, el proceso más complejo de los últimos 20 años es este. Te voy a explicar por qué. si nos vamos al 6 de junio del 99, no estaba todo claro un año antes de las elecciones que iba a pasar con nombre y apellido quién iba a ganar. En el 2003, remóntate al 2003, 6 de junio, ¿se sabía lo que iba a pasar? O sea, un año antes en todos los procesos se sabía que iba a pasar y ahora estamos un año antes, 6 de junio del 2019 y no se sabe nada. No se sabe nada. Eso es verdad. Wellington, no me responda de que lo que diga el partido. Te voy a reponer ni que lo que diga el partido ni que nos cogemos en una posible candidatura tuya tienes que elegir el vice. ¿A quién pondrías? No, no, dame un nombre, nos dame un nombre. Si tú me dijeras rápido yo te digo, bueno, eso es algo que el momento lo va a determinar. Imagínate que fuera hoy. No, no, yo te estoy diciendo que es algo que el momento lo va a determinar. Wellington tiene que definirlo hoy. La candidata o el candidato que vaya de vice me gustaría una mujer pero tiene que ser alguien que sume. Déjame reponerte. Tú me dices que quién le va a dar paso. No, no, lo que queremos saber es qué es lo que tiene el PRM. No es alguien que sume, no. ¿Qué hay ahora mismo que le sume? Bueno, a mí me gustaría Faride. ¿Está mal? A mí me gusta Faride. Pero tú estás hablando como hombre. Espérate, espérate. No, no, no. Así es que hay que hablar. No, que te hablo como hombre. A mí me gusta Faride. A parte inteligente. Habla a nivel político, por favor. Sí, a nivel político también. Pero ella es una mujer hermosa. Pero está mal. Respóndale a Iluminada. Oye, tú dices que quién le va a dar paso. Lo primero que... Hipólito, no. Yo hablé de Hipólito. Hipólito no te va a dar paso. Es que a nadie le dan paso. Nosotros le vamos a ganar con votos. La gente quiere un candidato y más los PRM. Quieren llegar al poder. Para ti Hipólito no va a paparte. Yo lo que estoy diciendo es que yo le voy a ganar. A Luis Abinader también. Claro, lo que estoy manifestando, déjeme decirle algo claro. Él quedó en segundo lugar. El 51% de los compañeros del partido cuando iniciamos no se habían decidido por ningún candidato, por alguna razón. Los compañeros del partido están cansados de que lo mantengan entretenidos, de que le digan cuando se acaban las elecciones al otro día, compañeros, cuatro años pasan de una vez. La gente quiere un liderazgo responsable porque el PRM quiere llegar al poder. Quiere llegar al poder para hacer las transformaciones que necesita el país. Tener un Estado democrático, social y democrático de derechos. ¡Guau! ¿Y qué le estamos nosotros presentando? Una opción diferente con propuestas claras y con determinación de enfrentar al PLD, pero no con cuentos, Nico Torra. Es que tenemos nueve años dándole leña en el Congreso y nunca han podido cuestionar una posición que nosotros hayamos sustentado en el Congreso. ¿Pero será de Wellington Arnault? Porque mire, el PRM es mucha cosa. Pero Wellington Arnault es del PRM. Ella es del PLD. Wellington Arnault es del PRM. No, no, yo soy una admiradora de Wellington Arnault. Y la unidad. Y militante del PLD. Y la unidad que me gana. Y militante del PLD. Y la tierra de mi compadre que él le cruzó. Además, yo le agradezco a Wellington Arnault, ya haciendo un paréntesis, el cariño y el respeto que siempre le profesó a Heriberto Medrano. O sea, que independientemente... Pero tú eres danilista. Pero tú lo sabes. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. La primera para Wellington. Buen día. Hello, buen día. Hello, buen día. Buen día. Ay, Altita, no. No, no. Altita, no, hombre, no. No, 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 no. Hello. No se los merezco. Hello. Hello. Buen día, buen día, Mañanero. Tu pregunta, corta. Mira, mi pregunta. Tú sabes que todas las campañas llevan dinero. ¿Quiénes te están patrocinando y cuánto tienes en tu cuenta para hacer tu campaña? Alto. Gracias, gracias a Dios. Team Jaime Bailey. Mi mayor fortaleza ha sido que mis amigos, que ya estamos más para allá que para atrás, porque tenemos de 43 años adelante, han sido mi gran soporte. Este proyecto tiene cuatro comandos de campaña, de los cuales tres me lo han donado amigos, me lo han puesto a la disposición. Y en nuestra página web, cuando arranque la campaña, estarán colgados los aportes que a nosotros nos hacen. Lo que le cuesta mucho a otros, a nosotros nos cuesta poco, porque nuestro primal, nuestra estrategia fundamental, nuestra estrategia fundamental es el trabajo. Tu declaración de bienes, ¿cuánto tú tienes? Dice el pregúntor oyente. Es importante. No vamos a votar por un desbaratado. Está colgada. Dígnola. 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 Es la misma, hombre humilde. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, Wellington. Tenemos que recalcular. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tú te has buscado en el Congreso? Este tiempito. ¿Cómo has buscado? ¿Cuánto tú has joseado ahí? Wellington a mí. Dale. No es empresario. No tiene negocio con el gobierno. Bien, bien. Por lo tanto, yo he vivido siempre del sector agropecuario. En el 2010, nosotros tenemos nuestra granja en La Victoria. Hicimos un negocio en ese año. Luego hice un pequeño portafolio con un grupo de amigos. Adquirimos propiedades y también una compañía del campo. Nos fuimos a la tecnología, una compañía de desarrollo de software que se llama Accounting Life, que comparto con un grupo de amigos de infancia. Pero el número, Wellington, ¿cuánto? Te prometo que te lo voy. Pero no es poco, yo no soy... 40 millones. 40, 50. Imposible. 25. Menos de ahí. Managuaro es el que menos tiene que haber venido aquí. Hello. Eso no se oye. Hello. Bueno. Dale, tu pregunta. No, yo quiero, yo lo apoyo, Wellington. Yo soy Simón Bolívar, del PRM, y mi familia está con él. Tu familia está con él. Gracias. Gracias, no. Dale. Buen día. Una preguntita para el caballero. Ven acá, y tomando en cuenta la fortuna que tiene un hijo político del PLD, él, si pasa como tres candidatos, ¿tú él crees que va a poder aguantar este rodillo que viene económico? Mamacita. Fíjate a lo que es muy importante. En la política, el dinero es una herramienta. Pero para ganarle al PLD y desplazarlo, no es con dinero. No. Fíjate lo que dijo Margarita, utilizan el presupuesto nacional para mantenerse, es llegándole al corazón al pueblo. Es que el pueblo se levante y entienda que este país no lo han robado para que la gente se levante. Y no es verdad, aquí la gente no cree en política, todo el mundo entiende que el que va a política va a robar. Y fíjate que la conversación y las llamadas que hace la gente, eso se manifiesta. La gente no va a votar en contra del PLD por gravedad. Va a votar siempre y cuando entienda que hay una opción diferente, que lo vamos a hacer diferente, que los que se han robado el dinero del pueblo tendrán que regresarlo y que la gente se levante y vote. ¿Tú apoyas a tus compañeros que están implicados en el caso de Odebrecht, que pertenecen al... Claro que sí. Lo apoyas. Entiendo. No, no. Están acusados de robar. Tú lo apoyas. Déjame hablarte claro. Yo hablo claro. Oye, lo que te voy a decir. La pregunta te la mandaron. Lo que te quiero dejar dicho, la justicia tendrá que definir y están en un proceso. ¿Qué es un proceso? Y los del PLD que están acusados de robar. La justicia. Oye, ya eso está en la justicia. ¿Qué te quiero decir? Que ese expediente ha sido mal manejado desde el principio. Yo te dije que pagaron dos mil millones de pesos los PLDistas para que el listado que venía de Brasil fueran excluidos todas las personas que ellos no querían. ¿Quiénes debieron estar? El 95%. ¿Quiénes debieron estar? El 95% de esos contratos fueron los PLDistas que lo firmaron. Pero ¿quiénes debieron estar? Estaba como presidente del Senado el secretario general del PLD. ¿Cómo? Estaba como presidente del Senado en el 95% de los contratos. Bueno, dijo él que no se lo dio. Pero todo el mundo sabe que ese expediente desde el principio estuvo mal manejado de manera política y por eso la mayoría de gente que debiera estar no está. Muchas gracias, William. Gracias, William. Tú tienes redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que los tigres te escriban, te pregunten, la manejas tú? Y que gusten las mujeres me dicen. Tengo gusto también. Y que el target de 25 a 35. Mira cómo está mi bien. Yo lo estoy diciendo. No, no es para ti. No, no es para mí, es para Wellington. No, no es para mí. No, no es para mí. No hay alabazo de él aquí. Wellington a no en Instagram, Wanoviso no en Twitter, en mi página Wellington a no, ahí está todo y en Facebook también Wellington a no. Decirle simplemente que muchísimas gracias. La verdad es que la oportunidad que nos brinda para que la gente sepa que hay una nueva opción, una visión diferente, que quiera hacer las cosas bien, Manolo, y que no está dando cotorra, sino que está hablando las cosas claras y ahí está Wellington a no, su trayectoria, junto a un equipo político de gente que está preparada y que tiene la determinación de hacer las cosas bien en la República Dominicana. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, abuelito. Amén. Gracias.